Informarles de cuál es la posición que estamos sustentando a nivel nacional de un sector importante como es la pequeña y mediana empresa, pero además anunciarles que nos vamos a reunir y vamos a conformar una delegación con empresarios locales y de la zona, con el objetivo de que con estos mismos principios abordar cuestiones territoriales y zonales y demostrarles no solamente lo que venimos haciendo, sino la voluntad de que junto con la universidad encarar planes, programas asociativos que acerquen lo que hace la universidad al empresariado y traer también las preocupaciones reales del micro, pequeño y mediano empresario de la zona y sus verdaderas necesidades. Y en este sentido, ¿cuál es la situación actual del sector de la pequeña y mediana empresa a nivel nacional? A nivel nacional es preocupante, cerramos un año con disminución de actividad generalizada de casi todos los sectores más dinámicos, sobre todo de empleo, como el sector textil, calzado, madera, metalúrgico y con una baja rentabilidad del sector, con baja rentabilidad y quiebres en algunos casos que ha originado ya el cierre lamentablemente a nivel comercial y de pequeñas empresas, un número importante en el país. Esto nos ha colocado en una situación de alerta, le hemos venido pidiendo tanto al Ejecutivo Nacional, los Ejecutivos Provinciales y el Poder Legislativo también a todo nivel, programas y situaciones que contemplen la emergencia del sector ante aumentos desmesurados como han sido los cuadros tarifarios que se siguen potenciando a partir de las audiencias públicas regionales. Hoy mismo hay 7 audiencias públicas por energía eléctrica, pero ha pasado lo del gas. Un tratamiento diferencial y segmentado en lo impositivo, en todo lo que haga el tratamiento fiscal hacia el sector PyME, una defensa de la industria nacional con una política mucho más protectiva e inteligente en lo que hace a las importaciones.